La Iglesia, Juárez y el Republicanismo, Juárez y Europa, Juárez y México. 18 de julio de 1872, más de un siglo desde que Juárez, mi Juárez cayó en el silencio. Su nombre y su obra, sin embargo, siguen siendo una realidad presente. Don Benito Juárez, que nació en el Atao, un pueblito de Oaxaca, cuna y gloria de nuestra nación. Era un pastorcito, huerfanito a los cuatro años, que estudió para licenciado con inmensa vocación. Nació el 21 de marzo del año de gracia de 806, murió el 18 de julio de 1872. Recordemos, porque es suya, esta frase inmortal, el respeto al derecho ajeno, es la paz, es la paz. ¡Ay! ¡Qué susto me han dado! ¡Ay! ¡Menos mal que son ustedes! ¡Ya los estaba esperando! ¡Ay! ¡Buenas noches! 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 ¡Ay! ¡Hacía tanto tiempo que nadie visitó!